¡Cumbia! Nadie como yo, nadie como yo para quererte a ti De principio a fin, de principio a fin, del cielo hasta aquí El amor llegó, el amor llegó para quedarse aquí Entre tú y yo, entre tú y yo, yo hoy te quiero decir Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Mi sol por la mañana, eres toda mi calma Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Mi luz y mi consuelo, eres todo mi sueño Tú Paco Toski, Jorge Toski Jr. presentan a Grupo Super T Nadie como yo, nadie como yo para quererte a ti De principio a fin, de principio a fin, del cielo hasta aquí El amor llegó, el amor llegó para quedarse aquí Entre tú y yo, entre tú y yo, yo hoy te quiero decir Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Mi sol por la mañana, eres toda mi calma Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Mi luz y mi consuelo, eres todo mi sueño Tú El amor llegó, el amor llegó para quedarse aquí Entre tú y yo, entre tú y yo, yo hoy te quiero decir Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Mi sol por la mañana, eres toda mi calma Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Mi luz y mi consuelo, eres todo mi sueño Tú Me llamo entiéndelo Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Te quiero mi amor, te amo entiéndelo Gracias.